El barrio reclama my name, baby what you wanna say, only you press save, only you y yo Let me ride my pain, dejo que caiga la rain, ok Seguimos apuntando a la cima, llegamos, my hijo te lo prometió Me saco un pasaje a la luna y la trago, cargado en la espalda, solita, babo Fast life, my bro, yori, yori, vámonos Dejemos los malos momentos de la bro, sechemos los tiempos pasados que estoy